Hola, esto es UtilidadTV y en este vídeo te vamos a enseñar el acorde de Mi menor séptima. El acorde de Mi menor séptima, también lo podemos llamar EM7. El acorde de Mi menor séptima es uno de los más fáciles que hay, simplemente tenemos que coger el dedo número uno y ponerlo en la cuerda quinta, en el traste número dos. Poniéndose desde ahí ya tendríamos formado el acorde de E menor séptima, las demás cuerdas deben sonar al aire. Para ver si tenemos la posición correcta, lo único que tenemos que hacer es recorrer la púa, o sea, recorrer las notas del acorde con la púa. Y este acorde está formado por las notas Mi, Si, Re, Sol, Si y Mi. Y esto ha sido todo, nos vemos en el próximo vídeo.